Gracias por estar con nosotros en Vida y Salud, semana a semana para vivir bien, para vivir mejor. Quiero agradecerles que después de su almuercito, sábados y domingos a las 2 de la tarde siempre nos estén acompañando, enviarle un gran saludo a las personas que hacen posible que nuestros programas lleguen hasta ustedes, nuestros patrocinadores o alianzas comerciales. En Vida y Salud tratamos de darles consejos, segmentos, innovar, romper el típico formato de aquella persona, doctor, médico que solo habla y habla, pero no te dice algo importante, algo que te cambie o algún consejo que realmente sea práctico. Recuerden siempre, no somos solo el físico, no es solo nutrición ni fitness, somos también alma, somos cuerpo y somos mente. Si usted alimenta su alma, su cuerpo y su mente, se carga de cosas positivas, llena todo su ser de cosas positivas, posiblemente tenga un balance, cree un balance positivo para usted y su familia, para las personas que lo rodean y rinda más, rinda más en su trabajo, rinda más en su vida diaria y aporte cosas muy buenas, ¿verdad? para los demás. Recuerden, eso es Vida y Salud, quédense con nosotros, hoy tenemos un programa muy especial para ustedes. Clínica Médica Sin Fronteras y Centro Radiológico Sin Fronteras. Somos la clínica de especialidades médicas más completa y moderna de Cartago. Ofrecemos ultrasonidos, rayos X, laboratorio clínico, odontología, mamografías, medicina general, ortopedia, electrocardiogramas, dermatología, fisioterapia, hematología y urgencias médicas. Además, lo atendemos las 24 horas del día, los 365 días del año. Calidad y excelencia médica a su alcance. El amanecer de un nuevo día, me levanto lleno de energía. Y cuando me sirvo el exquisito café naranjo 100% puro de exportación, le doy gracias a la vida. Café naranjo, el auténtico sabor que disfruto en familia. Directamente desde nuestras plantaciones hasta su mesa, en el trabajo o donde quiera que se encuentre, disfrute siempre. Café naranjo, auténtica calidad. Experimenta el esplendor. Conozca la magia. Y de Costa Rica. Con BioGreen Expeditions. Y de Esta огромidad del canal. Una de laángção. Buenas Montes. E sicko sus mit veces. Estaba importanta. Achero. Nowadays, congenitoria. Adiós. Una de las me preguntarás. Buenas Bagias a Kirchner. 50 por de volta. También sólo tiene una de las me Rychner. Visite nuestras zapaterías, calzado, ropa deportiva y casual. Visítenos. Muy buenas amigos y amigas, mi nombre es Ángel Espinosa, soy psicólogo clínico de la salud. Hoy vamos a hablar de un tema pues interesante que tal vez en los medios de comunicación pues no se tocan muy a menudo. Incluso en sistemas de salud pública muchas veces lo viamos, es la andropausia. Es por decirlo así el sinónimo de la menopausia pero ese es ese cambio que se da en los hombres. Los hombres a cierta edad vamos a presentar esta llamada andropausia. Muchos médicos debaten si esto es cierto o no ya que no hay un cambio pues hormonal o físico pues bien establecido. En la mujer vemos que es la pérdida del ciclo menstrual pero en el hombre no hay un cambio físico que digamos entró a la andropausia. Como les mencioné es más psicológico, más emocional y encontramos que en esa etapa más bien la sociedad lo valida. Dice, ah no es que ya anda, ya es cuarentón, entonces ya anda buscando a ver cuál chiquilla le hace caso. Es esa etapa donde el hombre necesita reafirmar su masculinidad. Es una etapa donde el hombre muchas veces viste más juvenil, adquiere bienes materiales, por ejemplo carros, ropa, cosas de última moda. Pero esos parámetros o esas conductas no es constante en el tiempo. Es que a partir de ese momento él siente la necesidad de hacerlo. No es que por ejemplo desde los veintitantos que empezó a trabajar o los dieciocho años que empezó a trabajar venía con ese tipo de personalidad. Si no estamos hablando de hombres que en cierta edad ya madura empiezan a adquirir esos cambios, empiezan a buscar la forma de reafirmar su masculinidad mediante bienes materiales, mediante conquistas de mujeres, de hombres incluso. Y buscan reafirmar esa masculinidad y volverse a sentir hombres, volver a sentir que para otras personas son hombres, son los hombres de la casa o son los hombres conquistadores. Como les mencioné es algo más psicológico y muchas veces en la sociedad se valida. La sociedad generalmente asocia que un hombre es hombre si anda conquistando, que un hombre es hombre si anda comprando cosas o anda con un último en moda, o lo último en carro, lo último en celular. Entonces tenemos que hablar de un cambio mental a nivel social de lo que significa ser hombre. Y en andropausia el hombre busca ese cambio, busca volver a estructurar su pensamiento de masculinidad, busca reafirmar el concepto de masculinidad que tenía. Por ejemplo si tenemos un hombre que su concepto de masculinidad era ser el conquistador, ser el galán, posiblemente en esa etapa de la vida va a volver otra vez a reafirmar ese concepto y va a volver a ser conquistador, va a volver a ser el galán. Y encontramos hombres que tal vez llevan años de matrimonio y en esa etapa buscan la salida o buscan reafirmar su masculinidad mediante una infidelidad porque eso los hace sentir nuevamente hombres. A como encontramos hombres que por ejemplo tal vez su concepto de masculinidad era el fiestero. Entonces en esa etapa de la vida en andropausia vuelven otra vez a reafirmar su masculinidad buscando fiestas, buscando salir con amigos, buscando incluso salir con gente más joven que ellos que tal vez vienen conociendo apenas, que tal vez no pertenecían a su grupo social o a su grupo de amistad común. Entonces encontramos hombres que vuelven a crear un nuevo grupo de amistades para reafirmar su masculinidad en esa etapa. A como podemos encontrar hombres que tal vez su concepto de masculinidad era un concepto de que el hombre era el portador de la casa. Entonces encontramos hombres que en esa etapa vuelven a reafirmar su masculinidad buscando un nuevo trabajo. Simplemente renuncian porque quieren un trabajo donde gane más dinero, por ejemplo. Y es importante que ese concepto de masculinidad lo trabajemos desde pequeños. No esperar a que lleguen a edades maduras para hablar de masculinidad. La masculinidad no es ser el proveedor, no es ser el galán, no es ser el fiestero. Masculinidad es ser esa persona integral, ser esa persona que se conoce a sí mismo y se da el derecho a expresar sus emociones. Mucha gente dice que las emociones son para las mujeres, que los hombres no tienen emociones. Ser hombre es ser un ser humano. Y como ser humano tienen y tenemos derecho a buscar cómo expresar nuestras emociones, cómo expresar lo que sentimos y nuestros deseos. La andropausia no debe ser vista como un permiso o una luz verde para ser loco, como mucha gente lo hace. Debe ser una etapa para reflexionar en cuál ha sido mi caminar en la vida, cuál ha sido el propósito de mi vida, qué he hecho, qué no he hecho y qué puedo hacer a partir de ahora como un hombre maduro. Es una etapa para buscar el cambio. Si he venido con conductas negativas, pues empezar a implementar conductas positivas. Es un momento para reafirmar mi espacio dentro de mi familia, no para imponer, sino para comunicar y ver dentro de nuestra familia y nuestras relaciones que todos somos iguales y buscar esa equidad. La andropausia es una etapa donde el hombre debe aprovechar para ver lo maduro que ha sido hasta el momento y reafirmar esa madurez como ser humano. No buscar conductas que le puedan hacer daño, que le puedan hacer daño a su familia o a otras personas. Sino buscar ese espacio para crecer, ese espacio para decir, mira sí, soy hombre y en ese momento de mi vida me siento más pleno que años atrás. Es volver a ver otra vez hacia adentro y buscar esa salud, buscar esa integralidad, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Es una etapa para que el hombre crezca, para que el hombre vuelva a empezar nuevamente su proceso de masculinidad y vuelva a reafirmar todos los parámetros positivos que conlleva ser hombre. No únicamente ser el que aporta la casa o ser el que impone en la casa, sino ser un hombre que busca el equilibrio, que busca la armonía con sus seres queridos. Para mí es un placer hablar de esos temas. Espero que sean de verdad útiles para ustedes allá en casa. Cualquier consulta pueden contactarme por los medios que aparecen en pantalla y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Sala de Eventos Guadalupe Sala de Eventos Guadalupe Hotel Alto Palom Hotel Alto Palom Descubre las maravillas Experimenta la aventura En los canales de Tortuguero BioGreen Expedition Mueblería Charro y Rocasa Somos fabricantes directos Nos dedicamos a fabricar a su gusto y diseño Recuerden, les cotizamos a domicilio también Los mejores Somos Mueblería Charro y Rocasa ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Luis Ulate, yo represento la Academia de Música Andrés y hoy vamos a tratar el tema de los padres para que tengan unos consejos prácticos de cómo proyectar a mi hijo hacia algún instrumento, cómo que mi hijo pueda escoger algún instrumento. Y quisiera comenzar diciéndoles que a lo largo de los primeros seis años de vida vamos a ver mucho del desarrollo de lo que será nuestra hija, nuestro hijo en el resto de su vida. Durante estos seis años el desarrollo motor, la forma en que él o ella se va a relacionar con otros niños, con otras niñas, nos van a dar indicadores bien importantes. Pero sobre todo tenemos que pensar en la actitud que tiene el niño a la hora de jugar o la niña, verdad, a la hora de hacer cositas en su casa, sus pequeñas tareitas, cuando ya comienzan a ir a la guardería, etc. Normalmente las clases de música que se puedan dar a los niños antes de los seis años son clases de estimulación temprana con el fin de potenciar algunas de estas actitudes en los niños y niñas. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos dicen que no hay como un reflejo específico de aquellas cosas que podamos influenciar directamente en el niño o la niña en estas edades. Incluso algunos hablan de hasta los diez años, como ese periodo de construcción, así como lo afirma Jean Piaget con su teoría del constructivismo, que es muy importante hoy en día en la actividad educativa en general. Como les digo, las cosas que los niños hacen a lo largo de sus primeros seis años de vida nos van a decir bastante, verdad. Entonces, si su hija o su hijo es bien activo, le gusta correr mucho, como la mayoría de los niños, le gusta inventar, le gusta tener fábulas, pueden pensar en cuentos, en cosas de este tipo, nos lleva a ver las inclinaciones que ellos tienen, las capacidades de análisis lógico, hablemos de una inteligencia emocional, de una inteligencia espacial, por cuanto sienten, se mueven, y también de una inteligencia musical abstracta. Generalmente, la inteligencia abstracta los va a llevar a pensar en cómo resolver problemas, cómo plantearse cosas sobre la vida. Entonces, estos chicos van a tener un buen desarrollo, si ellos así lo deciden, que es muy importante que sea decidido por ellos, si ellos así lo deciden en la parte de las ciencias. La música, que es nuestro tema hoy, es algo muy, muy, muy diverso en cuanto a los estudios en general de los niños, porque va a proyectarlos hacia otras ramas, hacia otras cosas de la vida. Hay algunos test que yo les quiero mencionar sobre la capacidad auditiva de los niños, que ustedes pueden buscar información para consultar cómo se desarrollan estos test. El primer test de la actitud musical fue desarrollado por un señor de apellido Seashore, en 1919. Pueden buscar información sobre él, el test musical de Seashore, el test de Wynn, el test de Bentley y el test de Cowell. Incluso hay un libro que se llama La actitud musical de los niños, cómo determinarla de Bentley. Sin embargo, si su niño es muy activo, no tiene mucha paciencia para estar quieto y hacer cosas muy minuciosas, probablemente va a desarrollar más la motora gruesa. Puede que le favorezcan entonces los instrumentos musicales de percusión. Si fuera un poco más localizado, más tranquilo, que le gusta meditar más las cosas, podría tomar un instrumento de motora más fina, como tal vez una guitarra o un piano. Y es importante evaluar cuál es la capacidad de coordinación que tiene, dado que es muy grande la variedad de instrumentos. Y hasta aquí llegamos por hoy, espero que les haya servido. Nos veremos luego en otras nuevas cápsulas. Que tengan un buen día. El Colegio Bilingüe San Agustín busca atender la formación de los niños, niñas y jóvenes en el desarrollo del ser persona, mediante una educación que facilite su conocimiento. Para lograr esta meta, se desarrollan planes de estudio de alto nivel académico. Nuestros servicios abarcan maternal, prekínder, kinder, preparatoria, primaria y secundaria. Compuchop. Venta, mantenimiento y reparación de computadoras. Ya sean portátiles o de escritorio, con soporte técnico. Estamos 175 norte de la terminal de buses en Grecia. Somos los mejores en nuestro campo. Compuchop. Yes Music Shop. Contamos con equipo de audio, instrumentos musicales, luces y sonido. Te asesoramos gratuitamente en tu compra. Además, Academia de Música Andrés te da clases de guitarra eléctrica, acústica, batería, piano, bajo, canto, violín y sonido profesional. Yes Music Shop. Andrés Centre fan, the focus was brought into theلم geupiber. Y ahora,ось aim, é Brewster se está un 123 que ven duncan a amphibus en Yoshopana. Y ahora, todo eso se sabe que enِ cuando iba a ser un 1435 live. Y ahora, lo que sé, es que va a querer entrar entre otros modelos musicales. Y ahora, en cómo se�ó ciertamente un 1575线 del siguiente año. Experimenta el esplendor Conozca la magia Vive Costa Rica Con BioGreen Expeditions ¿Cómo me les va? Aquí de nuevo yo soy la doctora María José Quesada y quería conversarles hoy de métodos alternativos de planificación familiar. Existe en la actualidad un cambio en la tecnología de la planificación y nos estamos dando cuenta, como habíamos conversado anteriormente con el anillo vaginal, que hay rutas alternativas. Tomar pastillas no es la única manera. Muchas pacientes sobrevaloran un poco el asunto de ver la menstruación. Eso es una cosa muy importante. La menstruación es un proceso totalmente fisiológico y natural donde el endometrio, que es la capa interna del útero, la capa interna del útero va a engrosarse para que se pegue un embarazo. Si no hay un embarazo, el endometrio se bota. Se abren unas llavecitas, unos vasos sanguíneos acá y esos vasos sanguíneos al abrirse y ese sangrado barre ese tejido. Y eso es lo que uno ve como menstruación. Cuando nosotros tomamos pastillas anticonceptivas, el endometrio prácticamente no crece. Entonces, usted toma 21 días pastillas anticonceptivas, ese endometrio queda sin crecer, queditito, como congelado. Donde usted deja de tomar la pastilla anticonceptiva, ya ese endometrio no tiene ese sostén hormonal que usted le estaba dando y entonces se cae. Y esa es la menstruación que uno ve con las pastillas. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, esa menstruación es una menstruación también manipulada. En realidad no es una menstruación. Es un sangrado que se ocasiona por la caída de la cantidad de hormonas en la sangre. Porque dejamos de tomar la pastilla por ese lapso. Tomando en cuenta esto, ¿qué tan necesario es que nosotros estemos botando ese endometrio? Si el endometrio está adelgazado, ¿por qué no podemos dejarlo congelado más tiempo? Entonces, aquí es donde vienen los medicamentos que hacen que el endometrio no crezca, pero tampoco se caiga. Y son los medicamentos que pueden producir o que no sangremos del todo o que tengamos manchados ocasionales. Estos medicamentos tienen una grandísima ventaja en las pacientes que sangran mucho y que tienen anemia, que por lo contrario tendrían que pensar en operarse. En las pacientes que tienen muchísimo dolor menstrual. ¿Verdad? Entonces, las contracciones del útero para sacar todo ese endometrio son súper dolorosos en estos pacientes. Si yo no dejo crecer el endometrio, no tengo que tener contracciones y se me quita el dolor. Mejor calidad de vida, chicas. Ahora salió un dispositivo intrauterino que tiene una hormona que se llama progesterona. Esta hormona está puesta en una T. Y no es una T de cobre. Es importante que ustedes lo entiendan. Es una T plástica que se pondría ahí, a nivel del útero, ¿sí? Y esta T tiene esa hormona en este tamborcito. Esta hormona progesterona se va a ir soltando lentamente, haciendo que el endometrio no crezca. ¿Qué ventajas tiene este tipo de dispositivo? Pues muchas. Uno, que nos olvidamos, por decirlo de alguna manera, de la planificación familiar por cinco años. La T está puesta dentro del útero, el endometrio no crece, yo casi no sangro, sangro muy poquito, no tengo dolor. Tiene una efectividad anticonceptiva totalmente comparable con operarse. O sea, es inclusive más efectiva que la pastilla anticonceptiva. Muy pocos efectos secundarios. Inclusive se puede usar en pacientes migrañosas, en pacientes que han tenido trombosis, en pacientes que no pueden usar estrógenos, que son la otra hormona que tienen las pastillas anticonceptivas combinadas, digamos, de mayor uso. El asunto con este tipo de T o este tipo de dispositivo introterino con progestágenos es que el ginecólogo es el que lo debe poner y pues obviamente tiene que individualizar el caso en el que se pueda colocar. Es una alternativa para no cortarnos los tubos, es una alternativa para no quitarnos el útero en el caso tal de que tengamos muchísimo dolor menstrual o muchísimo sangrado. Inclusive se puede usar en mujeres que ya tienen los tubos cortados pero no quieren tener los sangrados propios de la perimenopausia y se puede usar en chicas que no han tenido hijos también. Es una nueva alternativa, es una cosa más para valorar en nuestro arsenal sobre planificación familiar y que es importante que ustedes conozcan. Que pasen un muy buen día y muchísimas bendiciones. Gracias por habernos acompañado en Vida y Salud esta semana. Recuerden, sábado y domingo 2 de la tarde en Expert TV, Canal 33. Bueno, a todos ustedes, que Dios los bendiga muchísimo para vivir bien, para vivir mejor. Queremos llevar un programa nuevo con un formato diferente que rompa lo tradicional donde usted y su familia se sientan siempre bien contentos y que cada consejo pueda ayudarles de verdad en su vida cotidiana. A todos los niños que nos ven en Vida y Salud les mando un gran abrazo. Muy pronto vamos a tener segmentos para niños, esperemos. y a ustedes en sus hogares. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Esto fue Vida y Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!